Baby, examé, hazme lo que quieras Yo contigo soy candela Quiero que me dejas tu manera Dale suelta y soltera Y dale Dale suelta y soltera Y dale Quiero darte Rakata, rakata, soy anafelina que rakata Conmigo olvídate de la alcatra Baby, llame, llame lo que quiera Yo contigo soy candela Quiero que me dejes tu manera Dale suelta y soltera y dale Rakata, rakata, rakata Quiero darte rakata, rakata Soy anafelina que rakata Conmigo olvídate de la alcatra ¡Suscríbete al canal! Baby, llame, llame lo que quiera Yo contigo soy candela Quiero que me dejes tu manera Dale suelta y soltera y dale Rakata, rakata, rakata Quiero darte rakata, rakata Soy anafelina que rakata Conmigo olvídate de la alcatra Baby, llame, llame lo que quiera Yo contigo soy candela Quiero que me dejes tu manera Dale suelta y soltera y dale Rakata, rakata, rakata Quiero darte rakata, rakata Soy anafelina que rakata Conmigo olvídate de la alcatra Rakata, rakata, rakata Quiero darte rakata, rakata Soy anafelina que rakata Conmigo olvídate de la alcatra Rakata, rakata, rakata Quiero darte rakata, rakata Sabemos eso, ¿no quieres contar? No, 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 no No, 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 no